Subtitulado por Jnkoil Me di Hacia izquierda Que ven en... Que ven en descampado, Piola No, 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 no No, a mi igual le tomaron Que paso, Karim, ¿entramos en algún lado? Si, si Flotaron algunos ¿Tienen humo para hacer acá adelante? Ya Y ya empezar a ir morens por ahí El Kipiño estaba tirando, va a querer tirar Pueden entrar por ese lado, que marcado Amigo, choquen el Kipiño, bro, lo cagé tiro Si, es uno, es uno, es uno Lo cagé tiro mal, amigo, se está curando Mirá para nuestro Kipiño, Rema, que no, no... Me miran, porfa Cuidado que está tirando el de la EF para acá No está en zona de... Marco, nos vamos chato, nos vamos chato Si, 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 no, ni lo looteo No, entró a Yalita, acá hay nega, acá nomás Por acá entres Hay nega ahí allá, la tenés cover y todo Fijate Ok, bancame No, acá mismo, gasto, tenés acá el cover y todo Entrás, tranqui, boy Si ¿Estén atentos por si pido que me tiren humo a chico que no tengo? Todo el mundo Guarda la gente ahí, ahí ven la gente ¿Voy cerca mie? Los del Skipper a la derecha tenían que entrar, ¿no? Matei el ultimo Noqueo uno ahi Noqueo el rubi de derecha Noquei chicos Escuche chicos, atentos a Black, amigos Tienen que entrar Le van a entrar por el T Arrastrado y como sea Si, yo para mi el choncito que noqueo a la derecha Y M estoy, remate, remate Ahí es mi derecha Se estan moviendo aca delante mio Yo tengo que ocupar un poquito mas delante Se estan peleando al frente mio a ver No tengo bala de 5 Yo tampoco, tengo 40, 60 Tienen una rafaga, ya me quedo sin bala Para allá tenemos una banda de juego chicos Tenemos tipo una nega Y ese humo que uno Donde? Ah no, no me veo Aca a la derecha Voy a ser dentro para ahi Tengo zona yo chicos Guarda Gato Se acosto en el borde de zona hermano Estaba entrando Fuera zona veniendo Estoy mirando para ahi El equipino de madera creo que es razón Podemos entrar con ustedes, entremos con ustedes Si, si, si Yo tengo un buggy mucho amigo Es muy lento mi buggy Me la juego en ir en buggy? Te voy a asaltar ahi Guarda Gato, alejate ¿Te lo marcás de vuelta el black Gato? Full derecho Estoy regalado para el, dale Si, full regalado para el por eso Vamos? Rendeala dale dale Mi choque por aca Mi choque por aca Por aca adelante puede ser si Por aca adelante acá Está lento, está lento Hay un buggy Cuidado Ese paro recien No se estaba ahi, lo viste? Lo viste Axel el buggy delante nuestro? Se tiraron todos ahi amigo Uh necesito un humo chicos Ahi se mueve Gasia Gasia para ustedes Frenaron antes Los veo en el humo de Ahi se mueve, se mueve Ese tiro izquierdo un poco Ese tiro izquierdo un poco Se tiraron a Eto, cuidado Axel Algo volo vi Full regalado guacho Se van a pegar ahi Me hace el combo que cae Mueven Me tiraron al humo, le voy a hacer Eto ahi Si, si, hacele, hacele Yo me voy a pegar a ellos chicos Dale, dale Guastemos solo a recupero en eso Mate todo, mate todo Bueno hermano, bueno Tengo que sacar mucha Z ahi Ya avance bastante chicos, ya me cruce Axel, le podemos copar autos de ellos? ¿Donde? Dale Dale Izquierda el fardo Más grande Estoy todo ligueado Uní No estoy en zona acá Axel Ah, hice el humo muy atrás De tu fardo a la derecha Rema Justo te estaba mirando dos Este En ese A tu derecha se abrió un humo Rema ¿Tenés humo Axel? Soltá la mochila, algo No tengo nada Ok Si querés llevarte el WII para adelante con Rema No, tranqui, te dejo el WII, me doy al ship Zapata Hay humo a mi izquierda chicos Tengo zona a 30 metros Y este marco donde esta? Bien lejos cerca Se lo marque a Rema No, no, cerca, cerca de ustedes Los va a ver a ver si los puedo ayudar Rema ya sabe Acá hay un árbol justo que me... En ese, en ese, en ese primero tuyo, ahí va En ese mismo, en el gordo Si, estoy intentando entrar Me doy una vuelta con el buggy chicos Por acá por izquierda, si, si, si No, 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 no Tiene, no, 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 no Guardate ahí, 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 ahí me tira Acá están Me ha tirado ahí, ahí me tira No Ahí yo tira Mate, mate, mate Buenísimo Listo, estoy lanzando Ahí hay Ojo a tu izquierdas, ojo a tu izquierdas, eh Aca al lado mío, en el humo, en el humo Me mantengo una ancla de acá Ahí tirado Ahí, ahí a la derecha, Axel A la derecha, a la derecha La marca a la derecha mía, hay uno Tirado La marca a la derecha Ahí, te va arrastrando para vos Ah, no tenés kit hermano Está yendo al humo Está yendo al humo Yo me le pego, eh, me le pego Literal acá Ah, está... Yendo al jeep, yendo al jeep, yendo al jeep Al lado del jeep Ya están al jeep Ahí está el jeep Ahí está el jeep Ah, ojalá que tengan humo esto Abrió humo justo Axel, te paso en kit Parga más de ru... Te encorga tú Te encorga tú Te encorga tú Ok dale, dale, listo, listo Te encorga tú 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 A mí me niquearon una vez Dos veces creo Te encorga tú Sí, es curar a yalita Es curar el jeep, el dronky Te saco a datel Te saco a datel Te saco a datel Te saco a datel Te metes fardo Si, 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 llegás gato El primero no queda Llegás gato, ¿no? Queda cielo A ver Es boca Es boca y BK Los que quedan, ¿no? Todos nosotros Ah, gato Por ahí humo un poquito más adelante Y así no nos acaba de visión Listo Queda BK Cielo y Biel Cielo y Biel quedan Cielo y Biel quedan ¿Cómo está Deto? Tiralo a Deto, gato La mochila, chico Voxel Tiralo a Deto, gato Ya sabemos que están enfrente Ajá Cielo y Biel quedan, nomás Guarda que si tienen Deto es obvio ahí, Remo Si, 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 si Ahí me dispararon recién Me remataron a mí ahí, guarda Me remataron a mí ahí, guarda Eh, drop, eso es drop fija Drop, si, drop Pero ahí donde Rema está tirando yo vi un Y ya estáis Muy bien, yo No, remató No, remató a la derecha ahi se vio a la derecha a la derecha esta yendo a full board abriéndose por derecha enfrente el arbolito enfrente tuyo ahi lo ves al suelo ahi ahorita combio a la derecha o no 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 Quiero ver ¡Vamos!